Bueno Antonio, ¿tres veces lo intentaron estafar de manera virtual en un solo día? Me parece que es un tema fantástico porque realmente tres veces una vez fue una llamada telefónica de un número de Buenos Aires donde aparece el escudo del Ministerio de Salud o sea, lo tienen en el logo del Ministerio de Salud me dijeron que me faltaba una de las dosis de la gripal, del antigripal a lo que le contesté bueno, me acordé su madre enseguida automáticamente porque uno ya está prevenido sabe que este no es el camino me amenazaron por mi mujer o sea, tenían el nombre de mi mujer ¿de dónde lo sacan? ¿de dónde sacaron mi nombre completo? y el nombre de mi mujer no lo hace pero sabían mi nombre y sabían el nombre de mi mujer hay que tener cuidado la correspondencia de denuncia en la Secretaría de Seguridad de la Nación sí, perdón que te interrumpa pero hoy encontrar esos datos en Google es muy fácil hay que tener mucho cuidado con eso bien la otra es la recibí como recibieron tantos de estos que fue víctima el colega Presti Giovanni también recibí hola Antonio hacía una conversación muy amable donde me pedía me decía que tenía que hacer un pago y tenía un problema para ingresar en su sistema de pago con su billetera virtual que por favor le pagara un dinero a una persona y que me lo devolvía en dos horas a pelita se terminó el problema claro y la tercera fue por correo que yo creo que se lo mandé a usted y usted a través de la agencia de noticias desarrolló una nota que es esta ajá si del Banco Santa Fe esto es un un correo un correo también entró en mi mi correo de trabajo le informamos que debido a repetidos intentos fallidos de inicio de sección al Combanking esto era Combanking está firmado Banco de Santa Fe si no era de abajo este los credenciales fueron bloqueadas preventivamente por motivos de seguridad es necesario que ingrese al siguiente enlace para desbloquear o sea no lo haga no lo haga no solamente que no lo haga sino mire Andrés yo le voy a decir le voy a dar un ejemplo cortito para para la gente a ver si si le sirve en la en la cuenta en la cuenta de 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 whatsapp entrando por este la información del whatsapp se puede este se puede ingresar lo voy a tratar de hacer en ajustes a ver si lo podemos ver ajustes ajustes en la parte de cuentas y en la parte de cuentas verificar en dos pasos ah está bueno eso buena data verificar en dos pasos significa que uno tiene que poner dos veces un número de seis cifras que le va a dar por lo menos alguna suerte de protección lo único que hay que poner un número que uno se vaya a acordar siempre si y que no se uno dos tres cuatro cinco seis porque se lo va a agarrar cualquiera y es probable pero a lo mejor si lo hace salteado dos cuatro seis ocho diez dos diez ya se pone más difícil se pone más difícil porque lo que va a hacer es que cuando usted está navegando por el por el whatsapp cada dos por tres le pide ese ese pin ese pin de seis dígitos y si usted se equivoca empieza a suponer de que usted ha hackeado el teléfono de otra persona claro claro está bueno esto buena data para protegerse un poco más Antonio si de todas maneras me parece que como yo ya no sé con esto cierro Andrés no sé cuánto tiempo hace que no entro a un cajero automático la tarjeta de débito está muy reemplazada hoy por todo lo que sean las billeteras virtuales el pago fácil billeteras Santa Fe más que inclusive como hay billeteras como la naranja y como la pago fácil igual a que pagan intereses diarios la gente trata de moverse más con con el dinero en el celular y entonces me parece que quedamos todos más a tiro que en algún momento tenemos que estar atentos muy atentos nada más y acordarnos que nunca nos van a pedir una clave desde una entidad financiera bancaria o alguien conocido perfecto bueno difundimos Antonio para que no haya más víctimas de estas modalidades nuevas nos vemos un abrazo hasta la próxima Antonio chau chau